A ver, 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 a ver. Yo pensé que... Ponte el pinto a la foto. Se ve que hay un ponejo. Puedo sacar un chenro. ¿De la foto? ¿No? ¿Y lo tienes? ¿Qué haces así? ¿Dale, dale? ¿Lo vas a pasar, amigo? Gracias por ver el video. No, ahí está bien. Todos juntos en la foto, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Está atrás? ¿Listo? Ahora, una, dos, tres. ¿Listo?